Las cosas más interesantes que nos llegan desde allí no proceden de los grupos más avanzados tecnológicamente, sino de aquellos que han vuelto su vista al pasado, que utilizan instrumentos acústicos y que cuentan historias en las canciones. Terry Ronald es un músico nuevo, británico, un cantante que tiene unas grandes influencias del soul. Acaba de editar su primer LP, Roma, y se presenta con esta canción muy sentida, como las de antes, Calm the Rage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!